Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy día te quiero contar de que ya está disponible nuestro primer libro digital Canto, leo y aprendo yoga. Este hermoso libro contiene 10 historias y 10 historias hermosamente ilustradas que buscan poder hacerte reflexionar junto a tus niños y a tus niñas sobre distintos aspectos relacionados con la filosofía del yoga. Este hermoso libro está ilustrado por nuestro querido Felipe, que lo voy a etiquetar aquí abajo y al final de cada cuento podrás encontrar una canción, una canción representativa que hará que esta historia tenga aún más sentido. Encontrarás un código QR para que puedas escucharlo de manera directa e ilimitada en Spotify y así puedes analizar entretenidas y divertidas actividades junto a tus niños y a tus niñas. Les agradezco de todo corazón a mis amigos quienes se sumaron a este maravilloso proyecto, a Peggy que con todo su corazón escribió estos hermosos cuentos, a Marita que creó todas las canciones que ustedes van a poder escuchar, a Hanner, un músico muy talentoso que le dio vida a todas estas canciones, y a Felipe que hizo nuestras ilustraciones también para que este libro sea mucho más hermoso y colorido para que puedan disfrutar con tus niños y tus niñas. Quienes compren mi libro digital van a poder acceder a las 20 cartas, las 20 láminas con posturas de yoga, que están incluidas dentro de este cuento, pero para que la puedan imprimir en formato grande. Entonces quienes compren el libro van a recibir gratis estas 20 láminas, también en formato PDF, para que la puedan imprimir y disfrutar contra sus niños y sus niñas. Que tengan un hermoso día, yo les pido con un fuerte abrazo y con un gran agradecimiento por este hermoso proyecto que ve la luz. Que tengan un hermoso día, nos vemos, chao chao.